¿Qué tal? Vamos a hablar de historia aquí en Cortito. Y no podía ser de otra forma, hoy tenemos que hablar de Halloween. Es un tema muy interesante porque es muy polémico, porque ya ven que ahora de pronto se pone de moda esto de no, no celebremos Halloween porque no es nuestro aquí en México. No, no es nuestro, celebremos el Día de Muertos o no celebremos Halloween porque es una fiesta pagana y demás. Bueno, vamos a hablar de los orígenes del Halloween que se parece a nuestro Día de Muertos muchísimo más de lo que pensamos. Vamos a empezar por decir una cosa. La palabra Halloween se derivó de All Hallows Eve. All Hallows Eve significa la víspera de todos los santos. El Día de Muertos que celebramos en México, que es hispano y no prehispánico, pero de eso hablaremos en otra ocasión, se festeja precisamente el Día de los Fieles Difuntos, la víspera de todas las almas, la víspera de todas las ánimas. Entonces, Halloween viene de All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos o la víspera de todas las almas. Y es una festividad absolutamente cristiana relacionada con el 2 de noviembre, del que hablaremos el 2 de noviembre. Lo que pasa es que en Inglaterra, en el norte de Alemania, en Dinamarca, en Escocia, en Irlanda, esta víspera de todos los santos, este All Hallows Eve, se mezcla con una tradición celta pagana de 1500 a.C., que es una festividad conocida como Samhain. El Samhain es la fiesta celta que tiene que ver con el fin de la temporada de la cosecha y con esta época en la que tanto los celtas como prácticamente todas las culturas del hemisferio norte y por supuesto toda la tradición cristiana, asumen que entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre es cuando es más delgada la línea entre la vida y la muerte, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y entonces la idea de que es la época en la que los muertos pueden atravesar ese umbral y venir al mundo de los vivos. A ver, eso que pudiste ver en la película de Coco y que te pareció a partir de entonces muy mexicano, es muy mexicano porque es muy cristiano, porque es muy hispano y es muy hispano porque es muy cristiano, en fin, que es esta idea de que en este periodo se acerca el mundo de la vida y el mundo de la muerte. Pero ¿de dónde viene esta idea? Y es precisamente de una tradición pagana, agrícola, que tiene que ver con que termina la temporada de la cosecha. Es bien interesante. Fíjate, podemos dividir el año en cuatro estaciones, eso lo tenemos muy claro. Y como tenemos cuatro estaciones, tenemos entonces dos equinoccios y dos solsticios. Todo el calendario agrícola y todas las festividades de todas las civilizaciones agrícolas, es decir, todas las festividades, giran en torno a este año agrícola. Entonces tenemos, por ejemplo, que el año solar empieza en realidad entre el 21 y el 25 de diciembre, cuando es el solsticio de invierno, la noche más larga, el día más corto, pero cuando los días empiezan a ser cada vez más largos. Entonces empieza el año solar en el solsticio de invierno. Luego llegas al equinoccio de primavera, equidad de la noche, que es lo que significa equinoccio. Empieza ya la temporada de fertilidad, luego tienes el solsticio de invierno, cuando el sol llega a su máxima plenitud, y luego otra vez el equinoccio, equidad de la noche de otoño. Pero además de estas cuatro fechas fundamentales, hay otras cuatro fechas intermedias que en realidad también se celebran. Fíjate nada más, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, está el 15 de febrero, el día de, bueno, que hoy es el día de San Valentín, pero que tradicionalmente, no tiene nada que ver con este amor romántico de San Valentín, son las lupercalias romanas, y es el momento en el que, aún en la temporada de frío, se le pedía a los dioses por esta nueva temporada de luz. Luego llega el equinoccio de primavera. Entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, tienes la fecha intermedia que es la pascua, la primera luna llena después del equinoccio de primavera, que es la temporada en el que empieza la siembra. Es cuando puedes empezar a sembrar. Y luego, entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, que lo estás teniendo en septiembre, tienes precisamente la fiesta de la vendimia, cuando se empieza a recolectar aquello que la tierra te entrega. Y entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, tienes precisamente esta temporada de All Hallows Eve, de Día de Muertos, que tiene que ver entonces con que llega el otoño y en el otoño está muy claro, en el otoño todo empieza a morir, pero es una muerte de la que todo renace en los ciclos agrícolas. En el otoño todo empieza a morir, todo empieza a volver a la tierra, se da la última levantada de cosecha, que es la cebada que se hace en octubre, porque es la que más tiempo aguanta el frío. Y llegamos precisamente a esta fecha que está entre el otoño y el invierno, que es cuando se considera que la vida y la muerte prácticamente se juntan, porque el otoño es la temporada donde todo empieza a morir para transformarse y el invierno es esta muerte absoluta, pero esta muerte dentro de la cual en realidad todo se está regenerando. Es absolutamente agrícola este significado de la vida y la muerte. Después ya cristianizado se convierte en la víspera de todos los santos, que se celebra el 2 de noviembre. Y eso para los anglosajones es el All Hallows Eve, la víspera de todas las almas, la víspera de todos los santos. Es exactamente la misma fiesta. Como se fue mezclando con lo pagano celta, se le agregaron este tipo de seres más oscuros, como las brujas y los espíritus y demás, pero eso en realidad es ya un tema del siglo XX y tiene que ver absolutamente con que todo lo hacemos comercial y todo lo hacemos vendible. Pero básicamente este es el origen de All Hallows Eve Halloween, que sí que se parece al Día de Muertos. Ya tendremos un video sobre el Día de Muertos.